No va a ser tan fácil, aunque me esquives como quiera atrás de ti, voy atrás de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no sé disimogar La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete, baila duro y le mete Con nadie se compromete y menos si tú le prometes Tienes lo que quiero, me tira que yo le llego No sé disimular, baila contigo y yo me entrego Me mata el piquete, baila duro y le mete Con nadie se compromete y menos si tú le prometes Tienes lo que quiero, me tira que yo le llego No sé disimular, baila contigo y yo me entrego Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita, dentro de una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita, tú eres la única que este hombre necesita Te diré lo que yo quiero, vale más que el dinero Yo grabo el mundo entero, si es por ti no hay perro Siento que por ti desespero, cuando no te tengo más Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gusta tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va